Hola que tal amigos, soy el diseñador de modas Tomás Benítez desde Houston, Texas y nos vemos este domingo 10 de julio en el Gran Open House de Gran Fiesta Event Center recuerda tendremos grandes especiales y grandes sorpresas para todos ustedes además viajaré con mi más reciente colección para presentártela ese día nos vemos este domingo 10 de julio, Gran Open House de Gran Fiesta Event Center Dallas, Texas, ahí nos vemos